¡Un, dos, tres, cuatro! Estamos en Barranquilla. Hace 10 años en este lugar encontrábamos bodegas y área industrial. Gracias a la visión y el liderazgo de administraciones municipales que han tenido visión de futuro, se ha podido convertir este espacio en un encuentro entre la ciudad y el río Magdalena. El Gran Malecón es ese gran sueño en donde se han unido los esfuerzos privados, públicos, la academia y han sacado adelante un proyecto en donde se integran los negocios con el Centro de Convenciones Puerta de Oro, donde hay actividades deportivas, culturales, artísticas y, por supuesto, la gastronomía. Este es un gran ejemplo para Bucaramanga, que cuando se tiene una visión de futuro de ciudad compartida por todos los actores del desarrollo, podemos hacer grandes obras. Ese es el gran reto, bumangueses, convertir esos recursos que tenemos alrededor de la meseta de Bucaramanga en un gran potencial para que el ciudadano se siente integrado con sus recursos naturales, que podamos recuperar nuestros recursos hídricos, la quebrada de la iglesia, el río de oro, por ejemplo, y que podamos tener una renovación urbana de cara a esos ejes ambientales y que podamos hacer este tipo de intervenciones en donde la ciudadanía sea la que goce la naturaleza.